Música Bueno Mabo, mucho gusto, un saludo a la gente ahí que nos ve Si, bueno, muy importante a nivel de empresa para nosotros patrocinar las comunidades aledañas Realmente son nuestros clientes, son la gente por la que existimos, por la que trabajamos Y bueno, cada vez que se acercan y vemos un evento organizado, un evento con una buena intención Bueno, intentamos colaborar en lo que se pueda Y a nivel de deporte, bueno, el cantón muy bien Vemos hoy una carrera donde se convoca mucho atleta, tanto del cantón como fuera Se ve un evento con una organización muy buena Y bastante retador, bastante difícil Tenemos también la visita de un equipo de San José Bueno, hay más también, pero digamos, de mis conocidos Sé que viene un equipo de Heredia Entonces, bueno, ha sido un bonito día, ha sido una bonita mañana de deporte Claro, sí, sí, el deporte a todo nivel, realmente no hay que limitarse No hay por qué hacer estas locuras que hacemos algunos Hay que hacer deporte a cualquier nivel, creo que es muy importante por la salud Por tanto física como mental, realmente hoy en día con tanto estrés que se maneja El cuerpo y la mente lo agradece mucho Es difícil, bastante difícil los últimos 20 kilómetros de casi alta montaña Para nosotros que no somos muy buenos subiendo Entonces, fue bastante difícil Bueno, el teatrón es difícil al combinar los deportes Más que un deporte puntual, es la combinación lo que es más retador